La gastronomía en Ciudad Juárez es una de las más variadas que se pueden encontrar en el país. En esta ciudad fronteriza se cuenta con una gran cantidad de restaurantes de primer nivel que ofrecen cualquier tipo de platillos. Los tradicionales burritos, que dicho sea de paso nacieron en Ciudad Juárez, son un atractivo para el mejor de los paladares, pero también se puede encontrar la llamada alta cocina. Este es el restaurante María Chuchena. Se aprovecha el mes patrio para hacer un reconocimiento al ejército trigarante que encabezaba Agustín de Iturbide, preparando al igual que en 1821 un platillo que se creó para estas tropas durante la guerra de independencia. Se trata de los chiles en hogada. Los mejores ingredientes son utilizados para la confección de este manjar. Primeramente se coloca una hoja de plátano que sirve como base. Después se prepara un picadillo de carne de res y cerdo con diversas frutas que sirven como relleno para el chile poblano que es bañado con una salsa blanca a base de nuez y se decora con granada. Aquí también se preparan postres para consentir al paladar más exigente. La preocupación máxima para nosotros es perder un solo empleo. Nosotros queríamos retenerlos aunque llegáramos a convenios, aunque le diéramos parte de trabajo o dividiéramos el número de gente para poder salir y que ellos de una otra manera tuvieran el sustento seguro para llevarles a sus casas. De una otra manera contribuimos a que esa gente no se involucrara con las delincuencias. Esa era nuestra preocupación y eso fue por la cual seguimos trabajando y muchos de los negocios estuvimos trabajando por un buen tiempo en números rojos. Sin embargo, ya empezamos a ver los frutos de todo este esfuerzo que se dio y esas ganas y enterías que teníamos por sacar la ciudad de adelante. La industria gastronómica hoy busca su reactivación. Este sector fue uno de los más golpeados por la inseguridad. Muchos de los restauranteros cerraron sus puertas o decidieron pagar cuota para seguir subsistiendo. Ahora ya obviamente empieza el repunte. Después de haber tocado fondo sentimos que ahorita ya estamos despegando más en forma y obviamente ya los restaurantes empiezan a tenerlos llenos que hace muchos años que no veíamos. La gente empieza a salir, aunque esto vino a cambiar mucho los hábitos y costumbres. Como se dice coloquialmente, aguantaron lo más que pudieron para seguir de pie. Hoy los restaurantes se ven abarrotados. Decenas de personas acuden a los mejores sitios en busca de un lugar donde convivir y saborear la mejor de las ofertas de la cocina juarense. Los mejores ingredientes se conjugan con el mejor servicio y calidad en la atención. Se me hace algo muy adecuado porque sí tuvimos que adecuar a la baja. Tuvo una baja total. Bueno, creo que este lugar como otros tuvo un riesgo ya de cerrar. Se bajó, se hizo negociaciones para la renta, se bajaron insumos. Afortunadamente ahorita va, parece que va repuntando otra vez y estamos en el mercado afortunadamente. En esta ciudad fronteriza la oferta gastronómica es muy grande, pero también dicen que si no conoce Burritos Don Tony, no conoce Ciudad Juárez. Estos son Burritos Don Tony. Iniciaron operaciones en 1957 y son los más tradicionales de todo Ciudad Juárez. En este lugar se venden, al igual que hace más de 50 años, Burritos de guisado de los más extravagantes. Los más vendidos son los de lengua, mole, chicharrón y tortita de carne. Esta es la torta de carne que lleva guacamole y el chile de este, una lengua especial, rellenos y todo el otro carillo, son los que más salen, son los que más se venden, las quesadillas, lonches. La inseguridad no los detiene, sobre todo porque existe el compromiso de seguir adelante para lograr destacar a nivel internacional y ofrecer sitios seguros, adecuados con las medidas necesarias para combinar un buen sabor, mejor servicio y tranquilidad a los comensales. En Ciudad Juárez, Chihuahua, con imágenes de Manuel Beitia, Jorge Fregoso, en síntesis. Chihuahua, con imágenes de Manuel Beitia, Jorge Fregoso, en síntesis.